Incendios de iglesias 10, atropellos y expulsiones de párrocos 9, robos y confiscaciones 11, derribos de cruces 5, muertos 61, desengañados. Un país puede vivir en monarquía o en república, en sistema parlamentario o presidencialista, en sovietismo o en fascismo, como únicamente no puede vivir, es en anarquía. Y España hoy, por desgracia, vive en anarquía. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sociedad de igualdad y de participación, desarrollo integral y sin estado, ni delgado. Somos nosotros, los hijos del pueblo, los estudiantes y trabajadores, finas semillas de un mundo nuevo, somos el viento de revolución. ¡De revolución! ¡De revolución! ¡No, no, no, no! ¡Esta democracia! ¡No, no, 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 no! ¡Los libertad! ¡No, no, 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 no! ¡Sin cumple gobierno! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Abre! ¡Miseria! ¡Paro! ¡Explodación! ¡Abre! ¡Miseria! ¡Paro! ¡Explodación! ¡Garras! ¡Finalismo! ¡Fuerte! ¡Tresunción! ¡Gol! 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 ¡Tú no estás solo! ¡No te dejes atrapar! ¡Por las falsas esperanzas de este asunción! ¡Gracias!